De la cintura hacia abajo y yo le digo que no y lo saco y me corro muy incómoda. Se ve perfecto que ya estaba incómoda al principio. Pese a la evidente negativa de la modelo, ya que ella le saca las manos, el alcalde insistentemente la toma de las caderas e intenta deslizarlas más abajo. Y ahí nuevamente, que le vuelvo a correr la mano, con una mano le levanto la mano, que la tenía donde no corresponde. Y ahí le subo las manos para tratar de bailar sin que me toques. Si te fijas, todo el tiempo le estoy levantando las manos. ¡Qué rabia! Pero y en todo momento te vas corriendo hacia atrás y te vas como rincolando incluso al lado del escenario. Tranquilo, alcalde, le digo. Que no, que no quería en el fondo que bailara de esa manera. Estaba, o sea, estaba súper incómoda. A toda costa, el alcalde intenta tomar de las caderas a la modelo y pegar su cuerpo al de ella, hablándola al oído, por lo que ella se niega y frente a todos los asistentes, le pide por alto parlante que se calme. El edil no hizo caso y lo peor dice, vino después. Ahí fue que me levanta, que era lo que yo comentaba, que me levanta con las dos manos de la cola y decido irme del escenario. ¡Ay, qué rabia! Denuncia que el alcalde la tomó por la fuerza y la levantó pegándola a su cuerpo. O sea, te toca estar cerca, ¿no? Me levanta directo.